Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Estoy grabando esto a las diez veintiocho, no quise dejar pasar más tiempo para comentarles esto. Hoy está saliendo en las redes sociales un ministro que está presumiendo su colección de relojes Rolex que tienen un valor de doscientos mil pesos en adelante, una colección, y además presume sus autos lujosos. Hoy vemos que un ministro presume abiertamente estos relojes y autos de lujo. El cinismo, amigos de los jueces, ministros, magistrados, es inalcanzable. Se están descarando, se están echando encima al pueblo, ya lo tienen encima desde que se niegan a bajarse sus sueldos millonarios, desde que se niegan a que se les corten sus lujos, sus privilegios. Y hoy, en medio de toda esta controversia, este señor sale a publicar cosas, a tuitear, presumir, y decir, están engañados ciudadanos. No, no, si nos bajan el sueldo, si nos quieren bajar, no, con eso se acaba la corrupción. Así es que, como no se acaba la corrupción, pues déjenos seguir ganando nuestros millones de pesos anuales. Fíjense nada más, bautizan a magistrado como Lord Ministro, y nos dice por acá esta nota, es este señor que estamos viendo por acá. Dice este señor, dice por acá, en medio de las controversias por la ley de remuneraciones que limita los sueldos de los servidores públicos, en Twitter apoderaron a un magistrado como Lord Ministro. Diversos usuarios publicaban fotos del magistrado Adolfo Eduardo, presumiendo, pues sí, presumiendo la colección de relojes Rolex que tienen precios de los doscientos mil pesos en adelante. Serrano Ruiz es magistrado del tercer tribunal unitario del séptimo circuito con sede en Veracruz. Él publicaba apenas el diez de diciembre, el día de ayer, este tuit, donde decía, si piensan que bajándoles el sueldo a el uno por ciento de la población que trabaja para ganárselo, o sea, bien chambeador, dice, el país dejará la pobreza y se volverá una potencia mundial sin corrupción. Déjame decirte que estás muy equivocado y engañado, dice este señor. Estudia mucho, trabaja más y lo entenderás. Hay que estudiar entonces. Necesitamos estudiar para entender que esos sueldos millonarios se los merecen los jueces, ministros, magistrados, de acuerdo a su lógica de Adolfo Serrano, este magistrado. Hoy, amigos, a él, pues lo exhiben en las redes sociales, así. Fíjense nada más, qué poca madre de este magistrado, viviendo de excentricidades y negándose al plan de austeridad del nuevo gobierno. Adolfo Serrano, y se hace llamar, Daddy Serrano, ¿qué hace falta para que los exhiban y entren en razón? ¿Qué hace falta? Fíjense nada más, aquí está el señor. Pero esto no es nada, amigos. Esto es lo que se está publicando. Dice, el contraste que hay en la sociedad mexicana es abrumador. Mientras Lord Ministro se dedica a acrecentar su colección de bebidas y cigarros, millones de mexicanos apenas pudieron comer hoy. No más sueldos estratosféricos. Y publican estas fotos. Fíjense nada más. Con su Mercedes Benz, autos de lujo, reloj, Rolex. Fíjense su colección, aquí la vemos. Esto es impresionante, cinismo de estos señores, está llegando muy, pero muy lejos, muy lejos. Estos cabrones, la gente está enojada, ¿eh? Estos cabrones que se creen. Yo espero con emoción mi aguinaldo, y no es ni la cuarta parte de lo que ellos ganan en un mes. Urge que todos se enteren de este tipo que gasta dinero como Ricky Ricón. Y es justo este ministro a quien hoy están apodando Lord Ministro. Fíjense nada más. Aquí está. Aquí está. Muy contento paseándose en su auto. Lo hemos dicho repetidas veces. No es malo. tener dinero. No es malo tener lujos. Pero no a costa del gobierno. No a costa de los mexicanos. No saqueando al país con esos sueldos exagerados que ofenden a los mexicanos porque no hay justicia en estos sueldos para todos los mexicanos. Los mexicanos con sueldos apenas de más de dos mil pesos al mes. Y estos señores miles de pesos mensuales. Fíjense nada más. Esto es lo que se está exhibiendo de estos señores. Impresionante. Aquí lo vemos. Esto amigos es impresionante lo que estamos viendo y sin duda esto indigna. Claro que indigna esto. Por supuesto que indigna todo esto. Lord Ministro ya lo apodaron a este señor. Y todavía de que vemos cosas como este tipo. El INAI, esa institución que se que igual ganan miles de pesos mensuales. Ya se lanza también en contra de López Obrador a defender los sueldos. Dice INAI revira AMLO por dicho sobre sueldos de comisionados. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, negó las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los sueldos de los integrantes de dichas instituciones. El presidente de INAI refirió que su sueldo neto es de 133 mil pesos. Los sueldos de nosotros en absoluto se aproximan a lo que él ha dicho. Asimismo, manifestó su preocupación por la visión que tiene López Obrador sobre el costo y las tareas que realizan las instituciones. A ver, es que no es cosa del otro mundo que todos por años hemos visto como el INAI de transparencia no tiene nada. Como los ministros, jueces magistrados, de voz, de boca en boca se dice, dale dinero. Ese juez es corrupto, dale dinero y te resuelve el caso. O sea, eso no es algo nuevo, ¿eh? O sea, también no hay que darnos nuestras, nuestros aires de purificación, esos del INAI. Falso que ganemos 300 mil pesos mensuales, dice el presidente del INAI. Justo lo que estamos viendo. Y lo más ridículo, amigos, y lo más lamentable, más de 5 mil ya se amparan contra esta ley. Quieren mantener los lujos y privilegios. La resistencia está impresionante, ¿eh? Dice, se amparan 5 mil 774 contra ley de salarios. Es una burla para los mexicanos esto y ellos no le bajan. No le bajan y sí vemos cómo salen ya con un cinismo impresionante a presumir todo esto. Colecciones de relojs con altos costos, autos de lujo. Y nada más. Sus puros ahí muy, muy fantoche el señor, en medio de la controversia. Y dice, de acuerdo con cifras del Poder Judicial de la Federación, al día de hoy, un total de 5 mil 774 funcionarios habían presentado mil 275 demandas de amparo contra la ley federal de remuneraciones para servidores públicos. No quieren bajarse el sueldo estos señores. Hoy Monreal, y también lo vimos por la tarde, ya les dio un estate quieto, ¿eh? Sin duda será un estate quieto. Porque Monreal sabe perfectamente cómo está la movida, así como muchos mexicanos. Y Monreal está diciendo así jueces, ministros, magistrados, pues órale. La PGR ya no está a cargo de Enrique Peña Nieto. Y el Senado exige, pide a la PGR que informe sobre investigaciones de corrupción contra jueces y magistrados. Sobre esos casos en los que los magistrados, ministros, jueces, se han visto involucrados por corruptelas. Monreal los va a exhibir y ahora sí, sin ningún pesito en la bolsa, se van a marchar. Se van a marchar por jugarle al chingón. Porque le están jugando al chingón. Se están burlando descaradamente del pueblo mexicano. Dice Ricardo Monreal llamó a los ministros de la corte a la cordura. Que recobren su ecuanimidad y se alejen de la confrontación. Ya, cálmense, dice Ricardo Monreal. Pero de momento solicita información sobre las investigaciones de corrupción contra jueces y magistrados. Porque vaya que hay investigaciones abiertas por estos temas. Se están burlando del pueblo descaradamente, cínicos, sin vergüenzas. Hoy, su cinismo es inalcanzable. Hoy vemos este ministro presumiendo su colección de relojes de 200 mil pesos en adelante y sus autos de lujo. Indigna, sin duda. Amigos, este tema tiene que tener un seguimiento muy puntual y vamos a estar hablando de todo lo que siga ocurriendo. Los dejo. Quiero leer sus comentarios. Que tengan excelente noche y no podía esperar para compartirles esto. Nos vemos mañana en un próximo video. Bye.